Pues que holas, pandilla de youtube Sean bienvenidos a la segunda parte de preguntas y respuestas Lo que van a estar viendo de fondo como siempre es una partidita que me encontré aquí en mi computadora Creo que quedé como 35 O casi llegando a las 40 bajas Y como unas 5, 6, 7, no más de 10 muertes Es un gameplay que no había utilizado Porque pues son muy poquitas muertes para lo que dura el gameplay Dura más o menos 10 minutos Y 35 bajas en 10 minutos pues es muy poquito Pero lo voy a ocupar en esta ocasión pues para que tengan algo de fondo Y no simplemente escuchen mi voz y tengan una pantalla negra o tal vez una foto Y bueno, en qué pregunta nos quedamos el día de ayer Creo que estaba relacionada con algo del trend Aquí está el trendectopy para generar visitas y dinero Y la siguiente después de esa es De parte de Marco Terán Que dice ¿Qué haces para mantenerte en Miami? Bueno, cuando llegué aquí a Miami yo venía con la idea de trabajar Y generar para solventar mis gastos aquí en Miami Y no simplemente gastar de los ahorros que tengo Entonces hasta ahora esa sigue siendo la idea He estado trabajando en un restaurante de comida mexicana Es como Méxicoamericana porque hacen burritos, quesadillas Entonces todo ese tipo de cosas Entonces es como más Méxicoamericano Y en eso es que he estado trabajando Diego Cortina Hernández pregunta ¿Te gusta el Advanced Warfare? Sí me gustó pero tampoco es que me atrape como Modern Warfare 3 O como Black Ops 1 o tal vez Black Ops 2 a sus inicios Pero no está tampoco tan mal ¿Te gusta la yuca? Pregunta Yueli Tejada La yuca si no me equivoco es una verdura O una fruta Creo que en algún momento la he comido Pero no recuerdo a qué sabe Pero te voy a decir que no es que me guste Ni que no me guste Pero sí la como Alexis Jiménez pregunta Alexis Jiménez Gómez ¿Por qué empezaste a subir videos en YouTube? ¿Qué pasó con los zombies? Yo te conocí jugando zombies Un saludo desde México DF Saludos para México DF Empecé a subir videos a YouTube Simplemente porque me llamó la atención Quería ver cuál es el resultado en aquellos tiempos Y pues aquí seguimos Aunque un poco perdidos Pero seguimos por el camino ahí todavía ¿Qué pasó con los zombies? Pues los zombies se quedaron en Black Ops 1 Ahí están y son los únicos que me han gustado De ahí en fuera pues vamos a ver qué tal sale Black Ops 3 y los zombies de Black Ops 3 William Eduardo Alcalá dice Saludos Diamond Saludos para William Fíjate que estoy en una etapa de depresión por una mujer ¿Algún consejo que me recomiendes para superar a alguien? El mejor consejo que yo te podría dar es que Debemos aprender a ser felices de nosotros mismos No esperar que alguien más nos haga felices Ese es el mejor consejo que yo te puedo dar Y creo que tiene mucho sentido si te pones a pensar en ello Ahí está el ejemplo Si una mujer te falla que va La mayoría de gente que yo conozco Inclusive un amigo en el trabajo Se tiró al alcohol y perdió su trabajo por el alcohol Y el alcohol lo empezó a tomar por culpa de una mujer Entonces yo creo que ese consejo Es muy valioso Así que reflexiónalo Y me dices cómo te va Mario de Nales por Monroy pregunta ¿Cuál es tu pasatiempo favorito aparte de jugar? Bueno pandilla déjenme contarles que mi pasatiempo favorito Aparte de los videojuegos Es el ejercicio Me encanta mucho hacer el ejercicio Me paso todos los días de lunes a viernes Una hora y media casi llegándole a dos en el gimnasio Y me gusta Me gusta Tal vez un día grabe un video ahí en el gimnasio Para que se den un Un kemon ahí O para que me den tips Porque muchos de ustedes también Me imagino que han de hacer ejercicio Y si no hacen ejercicio Hagan y no se la pasen todo el día sentados Porque van a terminar como sus youtubers que ven ¿Cuál es tu pasatiempo favorito aparte de jugar? Ah bueno si ya la dije ¿Recuerdas que yo fui tu inscriptor 992? Si Si claro Menfito Claro que recuerdo Pues si como no va a recordar si 92 Si pudieras cambiar algo de más Warfare ¿Qué cambiaría? Pregunta Salvador Moriel Solorio Cambiaría El sistema de buscar partidas Es algo que mucha gente No se si ya lo habrán cambiado No se si ya lo habrán cambiado Pero Y si no lo han cambiado Pues que lo cambien Porque es algo Que a la gente no le gustó Inclusive Un jugador ya pro Que es OpticScomp Y me imagino que muchos de ustedes Lo han de conocer Subió un video No recuerdo hace que tiempo Igual hablando de lo mismo Que dijo que pues De vez en cuando Uno quiere jugar con gente mala Y sentirse super mal O sentirse Sandy Raves Algo así ¿No? Y con este sistema De buscar partidas Es muy difícil Porque siempre Siempre toca con gente Que digamos Tiene el mismo nivel que tú Y a veces es difícil ¿No? ¿Por qué eres tan guapo? Eso ya se le respondí En el primer video ¿Cómo fue tu primer año Fuera de México Sin saber mucho el idioma? Pues No me fue tan mal Sí tuve mis complicaciones Porque Nunca Nunca pensé Que en algún momento De mi vida Estaría yo en Estados Unidos Y que aquel inglés Que te enseñan en la escuela Tal vez serviría ¿No? Entonces no me fue tan bien Ni tampoco tan mal Fui aprendiendo He ido aprendiendo Conforme pasó el tiempo Pues ahorita digamos Que ya Lo domino casi ¿No? No como quisiera Pero pues ahí voy Ahí voy Hola Soy Sub desde que hiciste Un dueto con Al Capón Saludos para Hugo Garza La verdad Creo que te limitaste Y que si hubieras seguido Como en aquel Entonces sería ser uno De los youtubers Hispanohablantes más grandes Tal vez O tal vez no Porque si se dan cuenta La mayoría de youtubers Actualmente Suben Minecraft O suben juegos Juegos para un público Mucho más menor Tal vez Y a mi lo único Que me gusta jugar Es Es Call of Duty ¿No? Call of Duty tuvo su momento Hace dos Tres años O El momento en el que Era lo más subido En youtube Fue en ese momento En que yo era Digamos Como que uno De los más vistos En México Pero Pues actualmente Es Minecraft Y no sé Que otros juegos O tal bien No sé si siga Minecraft Aunque creo que sí Porque pues Es mucha gente La que le gusta eso Mayoritariamente Niños Pero bueno ¿Has jugado a exo-zombies? ¿Qué te pareció? No No he jugado a exo-zombies Algún día volverás a subir Zombies como antes Si los zombies vuelven a ser Como antes Pues voy a subir Zombies como antes Jorge Lemus Pregunta ¿Cómo te ves en tres años? Tanto en youtube Como en ti Saludos Saludos para Ahora Lemus ¿Cómo me veo En youtube En tres años? La verdad No es algo En lo que he pensado No me visualizo En tres años No me he visualizado Cómo estar en youtube En tres años Y en mí Pues tampoco La verdad No soy alguien Que piense mucho En eso Aunque creo que Debería tomarme el tiempo De tomar Debería tomarme el tiempo De pensar un poquito Más en eso Pero hasta el momento No me visualizo No he pensado en nada Altar La hat No sé si se pronuncia Dice ¿Cuál es tu mayor miedo Y por qué? Mi mayor miedo Y por qué Mi mayor miedo Yo creo que Me daría miedo Quedarme varado En medio del océano Yo solo Y no saber qué hacer Todo el agua No sabes para dónde ir Eso es lo único Que tal vez Me daría miedo Y mucho menos Irte al agua Porque te vendes al agua Te come un tiburón ¿Qué va a hacer? No, eso yo creo Es lo único Que me daría miedo Porque el ser humano Sabe más del espacio Que de lo que hay En el fondo del mar Imagínense nada más eso Entonces yo creo Es una de las cosas Que me daría miedo Tal vez Si tuvieras una semana De vida ¿Qué harías? Haría lo que nunca ha hecho Roberto Y tu vida Y tu vida Pregunte ¿En qué tiempo En qué tiempo Quisieras que esté El siguiente Call of Duty Futuro Guerras con tecnología De ahora O pasado Pues bueno Ahora ya sabemos Que va a ser futurístico Aunque por los comentarios Que he visto En gameplays De weyes En inglés La mayoría de gente Quiere algo Como lo de antes Pero tú les das algo Como lo de antes Y te piden que innoves Innovas Y no les gusta Entonces No sé Es muy difícil Mantener contenta A la gente Es mejor hacer Lo que tú quieres Como tú quieres Y algo que te gusta hacer A tratar de Encontentar a todo el mundo Porque no lo vas a lograr Ni siquiera a Dios Le agrada a todo el mundo Con eso te digo todo Así que pues Me gustaría que fuera Un juego divertido Ya sea pasado Ya sea futurístico Pero divertido Entretenido Y que te atrape Algo sencillo Más bien Si se dan cuenta Los Call of Duty anteriores O los que más Éxito han tenido Como Modern Warfare 2 Y Black Ops 1 Eran juegos muy sencillos Bueno Rodrigo García pregunta Si te pudieras meter algo Al modo de Modo de Juego zombie Del siguiente juego De Call of Duty ¿Qué sería? Sencillez Sencillez Como la de antes Era Era lo que pegaba Era lo que pegó En ese tiempo La gente trataba De llegar a rondas altas Y no perdías tiempo En que tienes que armar esto Y que tienes que armar esto Y que tienes que ir acá Y acá Y acá Como en Black Ops 2 Así que pues Yo creo que La clave Es la sencillez Para los zombies Pero bueno pandillas Aquí la vamos a cortar Porque ya se va a acabar El gameplay Como siempre Espero que haya sido Desagrado Y así lo fue Ya saben que Pueden dejar un like Yo me despido Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente En la parte número 3 Adiós Adiós